Los que habían estado muy pacientes y pues esperando que por parte de la empresa Altos Hornos de México se cumpliera con la responsabilidad del pago de las prestaciones, pues fueron los trabajadores de confianza que el día de hoy de nueva cuenta se manifestaron en las instalaciones de la empresa para exigir el pago de su salario que ya tienen más de un mes sin percibir. Insisten empleados de confianza de AMSA en el pago de su quincena, pero obtienen más promesas. Si la cerera incumple con el compromiso, el próximo lunes realizarán una manifestación, señalaron los trabajadores. ¿De qué tenemos de diferente? ¿Todos nosotros? ¿De qué vamos a venir? ¿De qué vamos a venir? ¿De los empleados, por favor? ¿De la misma fuente? ¿De la misma empresa? ¿De la misma empresa? Es que sin disturbios les pagan, ¿no? Yo digo que no es justo. Andan dañando la ciudadanía, ¿qué diría la ciudadanía que ver con esto? Y ellos sí les pagan, ¿no? ¿Por qué no? 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 Venimos a preguntar al que no se les presta. ¿Por qué no nos ocurrieron? En el transcurso del día, entonces. En el transcurso del día. Ojalá le dices, ¿cierto? Le dices, nosotros tenemos espacio, creemos en usted. En el transcurso del día, no. Es mentiroso. Pero en usted sí creemos. No nos ha hecho mentira. No. No, no, no. O sea, para lo del pago de la quincena, ¿no? Sí. No, pero sí se quedó que nos lo sigan a pagar. En el transcurso del día. Sí. Argumentaron que no tenían recursos de momento, el día de ayer no se cumplió. Pues no, este, que pues, tratando de las situaciones, que no hay recursos, no están batallando, están batallando. Con esta situación que se encuentra ahorita en la ciudad que hay. Este, y pues están rascándole aquí, rascándole allá y todo. Y pues, se logró de que nos iban a depositar la quincena ahora en el transcurso del día. Pero no es más una, la otra va a quedar pendiente. Mucho menos el ahorro, ¿verdad? Es que ya se prolonga demasiado. El ahorro ya se va a prolongar más tiempo. El cupón de despensa, eso sí se lo distribuyeron el martes, ¿no? Sí, no, ese sí nos lo dieron. Y lo bueno es que están, lo están prestando para dialogar, ¿verdad? Estamos prestando para dialogar con nosotros. Y qué bueno, ¿verdad? Es lo que querían a nosotros. Así está la inmensa mayoría, ¿no? Y buscando otras actividades, como una vía alterna a esta crisis, a su empleo. Con información de Alberto Rojas, para Zócalo Monclova, Edelin de la Cruz.